¿Tiene usted la posibilidad de decir las últimas palabras antes de que nos se levanten? ¿Va a hablar o va a...? Voy a decir algunas cosas nada más. Este, bueno, en estos tres años nunca tuve la posibilidad de hablar, en realidad no lo hice por respeto a nadie, no salí en ningún medio, no contesté a nadie, no quise salir porque quise llegar a esta instancia, pero llegamos a una instancia donde cada uno puede expresar en el debate las cuestiones que hacen al derecho de defensa y, bueno, en este sentido pusimos la verdad de los hechos en todos los aspectos y, bueno, eso nos va a devolvernos o volver el tiempo atrás de la cuestión de que haya pasado porque esto fue un accidente, no fue otra cosa, fue un accidente, que cualquier persona que está en la calle puede tener la desgracia que le pase y, bueno, en este caso me tocó a mí la desgracia, porque es una desgracia y, bueno, quiero, quiero... si nunca me acerqué antes, bueno, no pude acercar a la familia antes fue porque no tuve la posibilidad en el sentido de que quisimos prepararlo desde un punto de vista material e intentamos hacerlo pero no para... porque nos habilitaba el código penal, por eso justamente lo hicimos y consideramos que correspondía, pero bueno, en el momento que hicimos el crecimiento yo me iba a encargar personalmente de ir a entregárselo y a tratar de tener un mínimo acercamiento pero, o sea, no había otra manera de hacerlo, hemos intentado, pero no quisimos, tampoco obligar a nadie ni nada entonces es una especie de crecimiento para poder también acercarme yo y poder hablar pero no lo pude lograr, no lo pude lograr y, bueno, llegamos a la distancia de juicio y, bueno, en el juicio se reciben las pruebas, está en la lista de todos las pruebas, todos pudieron verlas, escuchar y, bueno, esa es mi verdad, yo nunca tuve intención de nada, yo conozco la ley y, bueno, un accidente que le puede pasar a cualquier persona en cualquier momento del día, desde la hora no hay ningún daño para poder, para poder, este... es un accidente los más sentidos pésames se los quería dar personalmente, no en un lugar público, pero no pude, no tuve la posibilidad por eso justamente ahora es el momento de decirlo y, bueno, mis disculpas que yo les puedo dar ya no solucionan la cuestión pero, bueno, lo único que le agradezco a usted señor juez por respetar la constitución en todos sus aspectos porque mi derecho de réplica recién la estoy teniendo en el juicio porque yo nunca contesté a nadie, nunca tuve mi... nunca respondí a ningún medio nunca... o sea, no quise pasar por encima de nadie por eso justamente es la primera vez que yo hablo y la primera vez que me siento y digo las cosas antes no quise hacerlo, no consideré que era porque tenía que hacerlo lo hago ahora, en este momento, y nada, eso fue lo hago ahora, en este momento...